Automovilistas y vecinos de la central de Abastos denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentra la vialidad de Avenida Constituyentes, calle que se encuentra a espaldas de la terminal central de segunda clase. Tan solo en lo que va de la temporada de lluvias y tormentas, señalaron que sobre esta vialidad han sido atrapados más de 10 vehículos, entre ellos unidades del transporte público y carros particulares, afectando severamente la carrocería de los mismos. Es muy duro porque con mi vida, como saben que ya hay gobiernos, hay muchos hoyos, hay que usar un montón de piedras acá, no hay paso, el gobierno hace nada, nomás para la bolsa está bueno para él, pero para el pueblo nada. Mira cómo está aquí, date cuenta, de esquina a esquina cómo está. ¿Cuántos automóviles se han logrado, se han caído en este hueco? Han caído varios, se quedan descompuestos varios, ha habido hasta choques acá adentro, pero el gobierno no ve nada de eso, todo para acá y nada para allá. Urbaneros, puro urbanero, es el que se va a poner todo ese material para que lo pongan en la calle y está, porque si no, no se hace nada. El gobierno, le digo, no hace nada. Transportistas de la zona denunciaron que esta vialidad ha presentado un verdadero problema para la circulación de sus unidades por más de seis años, ya que las administraciones municipales pasadas no pusieron el interés adecuado para dar solución definitiva a esta problemática. Aseguraron que entre los mismos transportistas han tenido que organizarse para atarpar las zanjas con escombros, ya que este problema no solo representa un riesgo para los conductores, aumentando el riesgo de caída sobre las aceras por la gran cantidad de agua estancada. El coche chifra los rines y luego quién no las pagará, y luego quién no las pagará, y luego quién no las pagará. Ni modo, le puse un parche y ya me pongo más trucha, por todos lados hay baches y la naneta no hay mucha. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.